He tenido la suerte de vivir todas las etapas del fútbol con el equipo de mi tierra y a nivel profesional también, todas las fases, desde jugar, debutar en segunda división, desde vivir un derbi, con todo lo que eso significa para los canarios, desde conseguir un ascenso, desde perder un ascenso en los últimos minutos, de poder debutar con las palmas en primera división, de poder haber conseguido meter mi primer gol en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Al final, yo creo que cuando hago balance a día de hoy, tengo claro que si me tengo que elegir o me tengo que quedar con una etapa de mi paso por España entre Las Palmas y Sporting, obviamente me quedo con la Unión Deportiva Las Palmas y con mi etapa en el equipo de mi casa.